Es algo impresionante poder terminar así en mi último Mundial. Nueva arremetida contra Messi desde el chiringuito. No, falta mucho para el siguiente, son muchos años y seguramente no. Y vamos a ver y opinar sobre este último ataque al crack de Rosario. Poder terminar mi camino en los Mundiales diputando una final es una locura. Pues así es chicos, a pesar de que en la selección argentina hay plena felicidad porque los de Lionel Scaloni superaron con un 3-0 a Croacia, con un Messi excelente en el terreno de juego. Desde el chiringuito quieren ver el lado negativo de todo y para eso de nuevo han vuelto a arremeter contra Leo Messi. No hablaron de su brutal jugada y cómo dejó retratado a uno de los mejores centrales del momento, al Croata Guardiol, sino que hablaron de las últimas declaraciones de la Pulga al finalizar precisamente este partido y donde confirmó que este Mundial de Qatar 2022 será el último Mundial que va a jugar. Y lo dijo alegando que por motivos de edad no se ve que no le va a dar, así lo dijo en palabras textuales, para llegar al Mundial de 2026 que se va a celebrar en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y esto no ha gustado nada a Josep Pedrerol en el programa El Chiringuito. Según Josep Pedrerol, esta declaración sobraba por el hecho de que aporta tristeza en los aficionados argentinos en medio de los festejos eufóricos por el pase a la final. Aquí la cuestión, y esta es mi opinión personal, la cuestión es encontrar algo, aunque sea algo ridículo, para atacar a Messi y dejar aparte las grandes actuaciones del crack en este Mundial. Como decimos, no hablaron de la jugada del 3-0, ni del penalti magistral ejecutado por Messi en el 1-0, nada de eso. Hablaron de estas declaraciones que ya dejó entrever Leo Messi al inicio del Mundial, antes de empezar el Mundial en la prensa argentina, de que muy probablemente iba a ser el último Mundial, y prácticamente todos sabemos que va a ser así. Messi tiene 35 años y para el próximo Mundial tendrá 39 y, según él, pues no le da. Y Messi sabe perfectamente cómo está su físico y la evolución de su físico en estos últimos años y ve que no va a ser posible llegar a un sexto Mundial, algo que prácticamente nadie ha conseguido. Y Messi se puede expresar libremente. Y si Messi creía que ese momento era el ideal para confirmar que no va a estar en el próximo Mundial, pues hay que respetarlo. Muchos lo comparan con lo que hizo CR7, Cristiano Ronaldo, con el Real Madrid en la última Champions que ganó, que justo después del partido en plenos festejos dejó oír que ya se iba a ir del Real Madrid. Y al portugués le cayeron muchas críticas por el momento y, como lo dijo, ya que se alegó de que quería ser el protagonista y querer amargar un poco la celebración de los madridistas. Pero nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que Leo Messi se equivocó con estas declaraciones justo después de tener el pase para la final del Mundial? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios.